Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo una nueva prueba de productos, pero específicamente vamos a poner en comparación estas cremitas para peinar de Savile. Y como es un video que me han pedido muchísimo, espero que les guste. Si es así ya lo saben, déjenme manita arriba y suscríbanse para que no se pierdan ningún video. Ah, y algo que quería hacer súper, súper rápido es que quería mandar un gran saludo a María José Alfaro de Guatemala. Su novio me mandó un mensaje por Instagram y me dijo que le gustaban mucho los videos, así que te mando un enorme beso, María José. Muchísimas gracias por verme. Así que ahora sí, sin más, demos a inicio. Bien, pues yo elegí la cremita para peinar anti-esponjado y la que es para cabello rizado. Al parecer las dos contienen pulpa de Savile y queratina. Recordemos que la queratina es una proteína que va a ayudar a fortalecer el pelo, el cuero cabelludo para evitar la caída y va a combatir el frizz. Y es por eso que los tratamientos con queratina son muy buscados, porque te ayudan a quitar ese encrespamiento. Recordemos que como tal en cremitos para peinar, en shampoos, acondicionadores, el hecho de que contengan queratina no significa que te van a alisar el pelo, porque realmente no tienen esa fuerza. Se necesitan otros componentes para que además de la queratina, pues alises tu cabello. Yo las cremitos para peinar ya las he probado, de hecho son un producto que me gusta bastante ponerme. También los shampoos y los acondicionadores, de hecho ya les tengo una reseña aquí en el canal y se las dejo en alguna parte de aquí arribita para que la chequen. Lo que ahorita quiero hacer es conocer si dependiendo qué cremita uses te da un resultado diferente y pues como me di cuenta que las botellas cambiaron, pues descubrir si reformularon las cremitas. Estas cremas son realmente económicas, andan más o menos como en unos 30 pesos mexicanos, lo que vendría siendo un dólar con tantitos centavos. Y si están en México o me parece que en algunas partes de Latinoamérica, Colombia, aunque la marca se llama diferente, me parece que Sabital, pues es muy fácil encontrarla en farmacias y el supermercado. Ahorita lo que voy a hacer es dividir mi cabello en dos partes porque voy a aplicar en un lado la cremita que es para cabello rizado y en el otro la que es para cabello esponjado. Voy a empezar con la cremita para peinar te rizos en mi lado derecho. Esta cremita lo que nos promete, de verdad que yo soy bien despistada, aquí en la botellita dice nueva fórmula con tratamiento, entonces esperemos que estas cremitas sean diferentes para que me den un refutado diferente. Te brinda un tratamiento que repara y fortalece, dejándolo suave y brillante, defendiendo tus rizos. Fórmula con agentes acondicionantes que tratan el cabello, reparación y fortalecimiento de la fibra con el uso de la crema para peinar. Bien, vamos a conocer el aroma. Huele exactamente igual a las cremitas pasadas. Un toque dulce y no tan característico de algo porque me imagino que es como la fragancia que ellos le darían a la sábila. Divido nuevamente en dos. Voy a ver si me acuerdo que aquí ya apliqué cremita. Voy a aplicar otro poquito. La textura de la crema sí se siente un poco pesadita. Como si fuera una mezcla entre una crema líquida y con aceites. No tiene ningún color y se puede apreciar así como una textura medio transparentosa. Como si también quisieran imitar la textura que tiene el aloe. Voy a desenredar bien mi cabello. Veamos qué tal activa el rizo. Y saben que no humedece tanto el cabello. Porque aunque lo traía mojado, como empieza a secar, no le agrega ese toque extra de agüita. Ahora pasemos con la cremita anti-esponjado esta vez. Esta que dice, también repara y fortalece. Dejándolo suave y brillante. Controlando el esponjado. Ok, realmente dice exactamente lo mismo. Menos eso de los rizos, ¿qué? Ah, menos lo de defendiendo tus rizos. No sé por qué lo presiento, pero yo creo que nos va a dejar el cabello exactamente igual. Ahora sí, divido mi cabello. Yo creo que también va a oler igual. Porque la mayoría de cremas para peinar que he probado de Sabile huelen igualito. Sí, igual. También se siente de la misma manera. Y activa los rizos también. Súper parecido. Entonces voy a peinar todo el cabello de la misma manera y estoy de vuelta. Ah, pero algo que tengo que decirles de la fragancia es que es bastante fuerte. Yo diría que el aroma te queda como un día entero. Entonces, aunque la botella no diga que la fragancia se queda, lo hace. Entonces tienen que tomar eso en cuenta. Primero, antes de comprar la cremita, olerla. Porque si no les llega a gustar, sí tiene un perfume muy fuerte. Ok, y pues una vez que apliqué los productos y antes de pasar con los ingredientes, ¿qué les parece si hablamos un poquito de la imagen de las nuevas cremitas? Y es que yo tengo que decir algo sobre lo parecido que son estas botellas con las de Sedal. Y no sé si sea porque el laboratorio que las hace o que las distribuye sea el mismo. Pero pues sí creo que pudieron echarle más ganitas. Y o sea, sí son más bonitas que las botellas pasadas. Porque no me gustaban realmente esas como botellas planas, medias raras. Pero estas sí creo que son una copia total a las de Sedal. Algo que tampoco a mí me encanta de la imagen de los productos, por ejemplo, de Sabilé, Caprice, Van Art. Es que pongan a estas monitas aquí. Como que eso a mí no me atrapa, la verdad. No sé, como que ese brillito como que tiene una mala calidad en la impresión de las botellas. Y pues quieran o no, aunque te brindan un buen resultado o sean un buen producto. Pues como que eso te aleja un poquito al momento de quererlas probar. Entonces sí deberían de ponerse un poquito más las pilas, los de Sabilé. Y por eso a estos productos en cuanto a la imagen se trata. Yo creo que sí les daría dos, tres estrellitas. Porque sí se justifica un poco por el hecho del costo de los productos. Pero creo que sí podrían hacerlo un poquito mejor. Pues ahora sí pasemos con los ingredientes clave de las cremitas. Y como les decía y ya lo esperaba, son lo mismo. Los humectantes base de estas cremitas son la silicona, la glicerina, parafina y vaselina. Ya después tenemos la queratina hidrolizada, el extracto de aloe. Que si bien no viene tan al principio, tampoco está listado tan abajo. Hagan de cuenta como en medio. Después Pantenol y Amameis. Algo que también quería hacerles mención es de la proteína que contiene estas cremitas. Ya que sé que hay muchas personas que tienen el cabello muy seco o procesado. Y suelen decir que las proteínas no les caen tan bien, no les dejan el cabello tan suave. Yo en cuanto a este tema no podría opinar mucho. Porque realmente si yo me pongo un producto con proteína y otro que no tenga, no noto realmente una diferencia por utilizarlas y no utilizarlas. En el caso de la proteína, pues su objetivo es como que brindarte suavidad, equilibrar la textura. Entonces, ¿quién sabe? Y pues a veces un producto que no lo sientas tan humectante, no luego luego se puede llegar a deber por la proteína, sino que a lo mejor no tiene tantos ingredientes humectantes que tú necesitas esos agentes acondicionadores súper ricos. Pero pues obviamente, como siempre les comento, un componente puede actuar distinto dependiendo del estado de tu cabello, de tu piel, porque pues todos somos diferentes. Entonces, por los ingredientes, yo a esta cremita creo que le doy 5 estrellitas. Me parece que para la categoría en la que se encuentran estos productos están bien. Como les comentaba, el aloe vera no está listado tan abajo y eso a mí me parece muy bueno. Son realmente productos ricos en humectantes y acondicionadores, así que eso está excelente. En cuanto a la textura, aplicación y aroma, igual. Creo que sí se merecen 5 estrellitas. Funcionaron muy bien. Ahora esperemos que ese mismo resultado se dé cuando mi cabello seque. Y así es como queda el cabello. A mí me encantó. De verdad que esta cremita hace un muy buen trabajo en mi cabello. Vean estos caireles. Soporta súper bien el difusor. El cabello también se siente súper suavecito, manejable, conforma. También tiene esa cierta fijación. Así que me encanta. Hablando del resultado de cada cremita, pues como vimos, realmente estas dos son exactamente lo mismo. Todo fue igual y perfecto. Entonces, ¿cuántas estrellitas creen que les doy a estas cremitas? Obviamente, 5 estrellitas. Así que bueno, chicas, chicos, por mi parte eso sería todo. Espero que este video les haya gustado. Si pues así ya lo saben, dejenme manita arriba para saberlo. Suscríbanse y visítenme en Instagram para estar en contacto. Bye.